¡Adiós, sentimientos! Está bien, mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a robar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te hago, te hago para alzar el vuelo Para sentarte y terminamos Ando, mira de tu sillón, cuero un ave Ay, de paz, qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tus espiados Y quiero salir volando y revetir, profeta Ay, quiero salir volando y tú me amanzas en tu alma Y quiero salir volando sobre el pájaro y nada Tengo que buscarme otra voz Ay, tengo que buscar otra luz Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y revetir, no tengo más Y quiero salir volando, pobre pájaro Llega la naranja Vamos Con sentimientos abiertos ¡Viva! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos! 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 Desde Colombia, Caribe, Paraguay Ojalá que yo No te tenga que ver Como otro amor Más tarde Porque voy a enloquecer Ay, tú veras Y me haces coger carreteras Y tú buscando ellos Tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero Cual pájaro herido En tu casa Las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy Me descarto un mes Estoy más que seguro Porque de mi vida Te casas Soy terno pero como algo Quiero vivir en mi cárcel Y quiero salir volando Y de ti no sé Y quiero salir volando Y de ti no sé Larayra 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 Gracias Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Desde Colombia Desde La Guajira Desde Villanueva Mi tierra Un fuerte abrazo Para todos Paraguay Gracias por esta hermosa invitación Aquí estamos Junto a Sabier Camerer Mi compañero de fórmula Y Junior Santiago Para todos ustedes Con todo el alma Una canción Una canción Que la escucharon también Hace mucho tiempo Un éxito Junto a Yanka Centeno Al Morre Y después Le hizo mi gran amigo Y colega Ese gran artista Alejo Palacio Igual Un aplauso para él Gracias Con mucho cariño Niña bonita Para todas las niñas bonitas De Paraguay Con cariño Hay ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tiene Bailo que me pese Que yo en ti me inspirara Una canción linda Que me llega del alma Y por eso me tiene De ti enamorado Yo conco de alegre Pero ahora es romántico Y quien nos inspira Al verte linda Con esos dueñitos En tus mejillas Con esos deseos Que se envió Y que se acompañan Y quien nos inspira Con tus manos Es quien no le gusta Tu sonrisa De miña bonita Y de mujer bonita Y quien nos inspira Al verte linda Con esos dueñitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean mios Y que se acompañen De caricia Ay, de mujer bonita Una bulla, la mujer bonita Una bulla Con cariño, Paraguay Con cariño Oye, Marzo Sentimiento, Javier Con cariño Arriba Arriba, mujer Vamos Gracias Sentimiento, Vallenato De Villanueva, la bojera Ay, la noche fue corta Ella no pudo ser larga Pero eso me importa Porque te veré mañana Ojalá que el camino Y que tú tomes bonita Te lleve conmigo Para toda tu vida Y cuando yo quisiera Tenerte a milagro Dame una esperanza Que me enamorado Ay, me tienes loquito Desde el día Que me hizo confiar Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Yo solo mirarte Ya tenía Sabes que mis manos Son escasas Que poco me encuentro Ahí en el baile Que no me llevaré Tu sonrisa De niña bonita Ay, de mujer bonita Lola, la de mujer bonita No! No! Claro que sí, muchas gracias Regresado de la Universidad del Vallenato Igual que el Jan Cacenteno Igual que Alejandro Palacio Del gran binomio de oro de América Igual pido un fuerte aplauso Para ese gran grupo Esa universidad Bueno, un cariño para todos ustedes ¡Que viva! ¡Que viva el maestro Alfredo Gutiérrez! ¡El más grande! ¡Oye, Magdalena Torres! ¡Hermarito! ¡Ay, sin coñas de chichas tengo Mal bautizo de María Con batata en la tormento Porque la tapeta me escondí ¡Ay, mi vida! ¡Ay, dame la estampa, mi vida! ¡Batata, pala, oña, mi amor! ¡Ay, dame la estampa, mi vida! ¡Batata, pala, oña, mi amor! ¡Ay, dame la estampa, mi vida! ¡Oh! ¡Olega Alejandro Mata! ¡Batata, pala, oña, mi amor! ¡Batata, pala, oña, mi amor! ¡Qué rambillete que tengo Del hija de Sebastián ¡No lo presto de Roberto Porque es por temor de Vallecas ¡No lo presto de Roberto Porque es por temor de Vallecas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!